y vaya 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 así está el movimiento ya en la cocina de la vertita mire qué belleza estaba bravo eso vertista necesitas ahorita si hoy yo me voy a la misión de azar pero ustedes no saben cuál es la viveza del cual vive esa vertita aquí no hay ninguna viveza pero como dicen que el que hace las cosas ese se come la porción más grande y yo la dejo hasta más que más pues clarín de guardia saludito amiguita sí pues sí pues su lindura del niño también mis príncipes alegre también para la mía ana don david don chambita medidor la hermana hilda sí ventura muchas bendiciones les deseo donde se encuentren que diosito lindo me los tenga bien bendecido y me los cuiden de que era tiempo que los tenga con salud bienestar les tengan su comidita el pan de cada día que se asienten ahí en un sofá viendo los videos comiendo de aquellas pasas que le dicen de unas semillitas así como de diferente vienen semillitas de marañón semillitas de de esas semillitas así también y te comiendo de la semillita y viendo allí la vertita en una plasma de ochenta y nueve centímetros cuadrados también para mi amiga irma solorio solorio bendiciones amiga irma amiga teresita también teresita teresita brione brione para mi amiguita y de citron mi amiguita norma no norma escobar yo lo que le estaba poniendo a mi corazón bendiciones le digo yo nomás la vertita birriche le andamos haciendo ya la vertita pero no le voy a un leñazo hambre tío así que aquí dejó ya esto miren ahí está el menjurje esta es la pomada que le ha hecho el pollo están los chiles rellenos de mostaza con sabor aquí está el pollo ya más ratito miren como herpes lo vamos a embadurnar miren y lo vamos a estirar a la brasa a la bracita pollo a la brasa pollo a la brasa pollo a la brasa mi gente eso entonces este estamos aquí disfrutando este bonito y delicioso lugar y pues a la vez estamos contentos si festejando ahí lo que es el cumpleaños de Gabriela como ahí van a ver los docentes están terminando los últimos retos que ya fueron enfocados un retoquito ahorita vamos a enfocar como va a quedar estamos en el cumpleaños de... el cumpleaños de mi nuera mi corazón y la sorpresa que ya va a venir jajajajajajajajajajaja va entonces en el cumpleaños de su nuera claro de mi nuera querida ¿Y por qué cuando dio cumpleaños nos dijo estamos en el cumpleaños de mi yerno? ¿Se muera? De mi yerno Cómo no ¡Ricura! Ahí tenemos la... ¿Cómo se llama? Escabechito 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 No, a mí no me quiero a ver Cómo no, mi viejo, cómo no No, así hablando Sí, lo quiero A ver, le lloran del otro, mira mami Espérate, señora, aguanta los dos para que pierdan a vivo Vaya la fogata, vamos a enseñarle a los amigos que digan que es bonita la fogata Vaya, miren Vamos a hacer una serie ya muy pronto aquí, ni a ver, te va a dar permiso Y vamos a prender unos leñitos ahí y vamos a hacer marbabisti y vamos a hablar ahí casacas Que sí, pero ya como nochecita tiene que ser Como ya en diciembre Ajá, y vamos a jugar escóndelo, escóndelo tú, escóndelo bien Es un jueguito Ajá Te andas comiendo Es que es la escabeche, dios Ahí está la fogata Qué olor este, un pollo tan rico Sí Ya va a ver O será porque ando hambre, pero ya voy a buscar a mi cabecito antes Porque el plátano no dejó frito Porque no trajo su casa, por dios Bueno El plátano no le sobró del que estaba friando en la mañana Pidiendo café, mi linda gente quiere y viniendo a su casa el viejo, no hombre Ya se está acabando ya la muerte Y ya voy ya, no, como que con usted Yo voy No, ya no Ya no Es que ya Es que ya Aquel ya está embrujadito, a ver Usted lo embruja a mi Yo estoy embrujado Como así dice la gente pues Sí Sí Con esto lo dejó a la ñaberta Con esto Lo tengo embrujado Lo tengo embrujado Por cariño mis corazones De puro cariño y amor De esas bobadas que dice esa gente Que van a creer Pero ni sé que es eso La verdad es que Con Bertita Nos llevamos de una manera pero Calidad Por calidad Claro que sí, hasta la muerte a mis corazones El día ya la vi en cara sucia y le dije Me daban ganas de irle a dejar el bolsón ahí por el lado Porque ella no me había visto Pero le dije yo tal vez me saco mi revés Pues sí Y cabal que le hubiera tocado Igual viento va a entrar Entonces mejor llego y le digo Tita Ay mi niño Y abraza ¿Cuándo? Ya a los 10 pesos se los dio Toma le di a ellos A los 10 pesos Va a almorzarle Ay hombre No pues está bien entonces Ay sí Entonces ya aquí estamos Los que somos Ya van a venir Ahí los invitados Miren No pues está bien entonces Ya no estoy consciente ya Sí ya resignado ya No pues quedo así Es ahí Siempre hay un yerno que casi no lo quieren Y el que más le... Y el que más deja el pellejo el lomo trabajando Sí Pero él nunca queda bien Miren las graneradas de maíz que le tengo ahí A quien le tocó vivir ese cuento en esta historia De todos modos para donde Con graneradas que estén de maíz allá pues El año pasado les jalamos maíz Pero usted nunca va a decir Va a recibir un... Un halago Un halago Un halago Que... Estamos jodidos Vaya entonces Aquí dice Feliz 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 cumpleaños El año Junior viendo tiktok el viejo ahorita Vaya sí que ahí está Miren Feliz cumpleaños dice allí ¿Cómo se le entrega a la Gabriela lo que se va a poner el día de ahora? Vaya Gabriela Pase a la decoración Pero no lo voy a sacar ahorita Si es sorpresa Ajá Si porque hoy Y si no Le está faltando al código 23 de la constitución Y lo vaya a mostrar Ajá Ya lo va a mostrar cuando Cuando lo han puesto Cuando lo han de preparado y listo Vaya yurda Vaya yurda Y... Este volado huele igual Ustedes lo póngaselo y ya lista después Ahorita no pregunte nada Gabriela Y aparte de quien Va Mariela ahorita no De la misma persona de la fiesta Si ahorita que... O sea Decisión de dije yo le voy a comprar algo ahí Ajá O sea Estos no estaban en los planos de digamos De la persona que... Que contribuyó para esto Pero pues Mariela tomó a bien allí de... De los vueltecitos y todo Pues le dije Vamos a llevarle esto A démosle pues le dije yo Y... Ya nos fuimos y todo ahí pues Y el color es este... No, no voy a decir Vaya Mariela Mariela el día de hoy va a lucir pero totalmente Un nuevo look señores para todos ustedes En el último video puede hacer todas las preguntas que necesite Ajá Pero ahorita Ajá Solo guarden Ajá Y se lo pone ya en el otro Pero siempre se iba a ver Luego le pusimos en una bolsa... Están bolsas de regalos pero son negras Son negras de las finas Ajá Y... 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 Para comenzar ya a preparar ya el almuerzo pues El almuerzo pues Hoy no vamos a estar comiendo a las dos y media A la una o algo A las once y media A las once y media A las once y media Lo más Si no... Nos hablamos de aquí Si no... Le damos para el seisbillo Ya van a echarlo al comedor Que bárbaro Que bárbaro Con bromas Con bromas Y ya no van a poner pues Gaby La vamos a pasar chula Así ve El día de hoy la vamos a pasar bien por acá Siempre en compañía de la familia Acá este... Aquí está el esposo de la Gabriela Aquí está el esposo de la afortunada esposo de la señorita Gabriela Con él cuesta Un día ¿Cuántos goles había? Un gol y se salió Solo uno nomás Y... ¿Será que las vejigas manchan o qué? Si Esta es una Pues así mamá Esta es la amarilla Toda amarillita para andar Y la titi ¿Titi? ¿Titi? Esa haría la... A ver... Pura carrera Fue un norte Cachete le dijo ¡Ahhh! ¿Están descorriendo mi amor? ¿Están ya en la vesiqueada? Bueno entonces Así los vamos a ir ya despidiendo Vamos a regresar ya en otro video por ahí Este... Ya estuvo la decoración Todavía faltan poniendo otras vejiguitas así colgaditas Humilde pero... Muy contento Si vamos a cortar la rama de Lanza algún día Pero hasta aquí ve Ajá es Porque... Imagínense como se veía aquí sin cortarlo todo Si Ya va a venir la disco móvil Ah Porque esta grande y hace bastante sombra ¿Vamos porque baila? Si Vamos porque baila Va entonces ahorita solo esperamos la disco y... Y este... Y vamos a hacer un video Y la comida ajá y ya regresamos entonces mi gente Y la 3 vamos a hacer y vamos a ir a grabar la cocina donde vamos a ver la vertiga Un... 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 Un...